Pese a que han sido capturados 1.078 integrantes de grupos armados, la Defensoría del Pueblo dice que son más de 4.000 los desplazados por enfrentamientos entre grupos ilegales. Además de los problemas de cobertura en salud, servicios públicos o educación, la población de este departamento viene afrontando las consecuencias de la inseguridad y el accionar de los grupos ilegales. Extorsión, desplazamiento, asesinatos, atentados, no se da más acá en esta ciudad de Quito. Cientos de familias del departamento se han visto obligadas a confinarse o a desplazarse a causa de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. Por eso representantes a la Cámara exigieron mayor atención del Estado. No es justo que estos señores, al margen de la ley, prohíban el tránsito normal de las personas. No es justo que le coloquen horario para ellos ir a sus casas, para ellos ir a sus hogares, para ellos ir a su trabajo, para ellos ir a estudiar. Necesitamos un gobierno nacional robustecido, fuerte, unas fuerzas militares y de policía fuertes que le puedan salir a los violentos. Ya no queremos más consejos de seguridad, insulsos e inútiles. No queremos más consejos de gobierno en función, sino respuestas efectivas para poder atender, como lo hemos pedido, con un plan de choque social y de seguridad, a la población chocuana que está sufriendo, siendo confinada, siendo desplazada, extorsionada y permanente. Por ahora, dentro de los anuncios del gobierno, se contempla la llegada de más de 160 hombres de la fuerza pública para combatir la delincuencia en esta región del país.